Pues ya está, a falta de confirmación oficial, Kylian Mbappé renueva con el PSG. Empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un vídeo en el cual, bueno, no tenía pensado hacer ni mucho menos. Todas estas semanas, meses, año en completo se veía Mbappé en el Real Madrid. Todas las informaciones que iba dando la prensa y demás, era que Mbappé iba a fichar por el Real Madrid. El año pasado, cuando se cerró el mercado, Mbappé dijo que quería irse al Madrid, que se lo había anunciado al PSG para que buscasen un reemplazo, pero el PSG al final no aceptó la oferta. Bueno, pues todo parecía que este año, que ya que quedaba libre, pues iba a acabar viniendo. Bueno, pues según apunta periodistas importantes de los que me fío, como Gianluca Di Marchio, Mario Cortegana y Fabrizio Romano, Mbappé ha dicho sí al PSG y ha rechazado la oferta del Real Madrid. Van a salir muchas informaciones, yo esto lo estoy grabando a las 3 y media de la tarde, acaba de hacerse público ahora lo de Fabrizio, lo de Mario Cortegana y lo de Marchio. Esta mañana se ha hecho lo de Marchio y he puesto un tweet diciendo, cuidado que esto me preocupa, aún así voy a seguir confiando, pero no entiendo por qué dice esto, espero que se equivoque. Pues no, no se equivocaba, era el primero en decirlo, luego han ido Mario Cortegana y por último Faricho Romano dando el Here We Go, que cuando dice Here We Go no se equivoca. Diréis, bueno, Diego espera esta noche que igual dice algo, igual se equivocan, igual es una... No, yo creo que si los 3 lo dicen... Si lo hubiera dicho solo uno, mira, si lo hubiera dicho Gianluca de Marchio solamente, como he dicho en el tweet, iba a seguir confiando, pero que lo digan los 3... No, lo siento pero no. Creo que se ha rido de nosotros, creo que Mbappé se ha rido de nosotros y ya lo digo desde aquí ahora mismo, no sé si desde la rabia, desde el enfado o qué, pero... No quiero que este tío vista nunca la camiseta del Real Madrid, no quiero que este tío vuelva a pisar el Bernabéu si no es para jugar contra nosotros, no lo quiero, no lo quiero. Como si renueva un año, 2, 3, 8, me da lo mismo, no quiero a este tío en el Madrid. Un tío que se ríe del Madrid, un tío que se cree que está por encima del Madrid, no lo quiero aquí. En su día Cristiano quiso estar por encima de Madrid, Florentino le bajó los humos y se fue del club. Con Mbappé, si no ha venido este año, no lo quiero nunca más, se acabó. Es decir, es duro, es muy duro, estoy muy jodido, es decir, estoy reventado. Esto me duele más que por ejemplo la derrota con el Barça este año, me duele más que muchas cosas que le han pasado a Madrid estos últimos años porque hay que recordar que llevamos 5 años detrás de este jugador, 5 años. Y este año que todo hacía ver que ya estaba hecho porque ya acababa el contrato, no había nada que le atase a París, te pega la estocada y se queda. ¿El por qué? No lo sé, lo quiero saber de verdad, van a ser horas frenésticas de información esta noche, no sé si hablará o no, mañana sí, mañana imagino que dará explicaciones de por qué se queda, qué es lo que le ha hecho quedarse, porque muchos diréis, bueno el dinero, yo creo que el dinero no es, el dinero lo llevan ofreciendo muchos años, el año pasado le han ofrecido un montón de dinero y se quería ir a Madrid, este año ha rechazado un montón de ofertas, se quería ir a Madrid. ¿Por qué ahora no? ¿Qué ocultan? ¿Qué hay detrás de todo esto? Vale, presiones de Macron, el presidente de Francia y tal, no sé qué, me la suda tío, hay algo más, estoy seguro. Decían las últimas informaciones de Francia, apuntaban que le ofrecían dirigir el equipo en cuanto a quién se va, a quién viene, qué entrenador está, todo eso. Hostia tío, ¿en serio? ¿Un jugador de fútbol va a ser director deportivo también en un club como el PSG, con Messi y Neymar en el equipo? Digo, ¿en serio Messi y Neymar van a estar contentos de que Mbappé decida si ellos se quedan o se van? Es que de verdad que no me cuadra nada, por eso estaba tan seguro, tan seguro de que iba a quedarse. Lógicamente era opinión o información, siempre lo he dicho, es decir, esta era una opinión mía, al igual que el verano pasado me equivoqué, porque no sabía que el jeque iba a ser tan tonto de rechazar 200 millones por un jugador que le quedaba un año, pero ahora me equivoco porque no sabía que Mbappé iba a ser tan retrasado mental de quedarse en una liga de granjeros en la que su máxima aspiración va a ser ganar el pichichi de la Ligue 1, o ganar al Clermont, o al Lorien, o a un equipo de esos. Pues felicidades chaval, si quieres ganar la Ligue 1 en vez de venirte a un club, al club que más Champions tiene, al club más grande de la historia, pues enhorabuena, oye, bien por ti. Es decir, Madrid cuando saca un córner es más importante que toda la historia del PSG, así de claro te lo digo, pero ha prefirido quedarse. ¿Qué razones tendrá? Pues no la sé, eso es lo que quiero saber, es lo que quiero saber. Me da mucha rabia también porque ya sabéis que mañana tengo un viaje, me voy a Valencia, el lunes a Gerona y hasta el martes por la tarde o así no creo que vuelva. Aún así me llevo la cámara, me llevo el portátil, si sale algo intentaré grabarlo, el lunes no va a ser posible, no creo porque no voy a tener tiempo en todo el lunes, voy a estar todo el lunes grabando una cosilla y tal. Pero mañana, mañana intentaré que cuando llegue a Valencia grabar algo, de lo que salga, porque mañana por la mañana le comunicarán papá y por qué se queda y tal. No sé qué decir, de verdad, tenía previsto hacer directo ahora, pero lógicamente la noticia pues ha estallado y requería un vídeo. Seguramente igual cuando esté viendo este vídeo, seguramente, bueno no sé si me pondré en directo hoy o por la noche, seguramente por la noche, cuando Mbappé hable me ponga en directo, ¿vale? A ver qué dice, a ver, es que no creo que dé explicaciones hoy, pero seguramente si esto es cierto, esta noche, después del partido, dirá que se queda para que todo sea una fiesta y tal. De verdad, me cuesta mucho entender todo esto. Lo que sí os digo es una cosa, ¿eh? Más le vale a Florentino fichar como nunca ha fichado este verano, porque en principio dejamos pasar a Haaland por Mbappé, porque los dos sueldos iban a ser incompatibles, porque iba a estar Mbappé, que iba a ser el líder del proyecto. ¿Y ahora qué, Florentino? Ni uno, ni otro. Somos el almerreír ahora mismo del mundo. Que sí que es verdad que tenemos una Champions ahí en juego y que eso va a ser más grande, si ganamos la Champions se va a olvidar lo de Mbappé rápido, es cierto. Pero aún así, para mí, hoy me siento ridículo, hoy me siento humillado por un jugador de fútbol. Y eso el marino lo debería de contemplar. ¿No te has traído a Haaland? ¿No te traes a Mbappé? ¿Qué haces ahora? A mí no hay un jugador que me ilusiona a día de hoy tanto como me podía ilusionar Haaland o Mbappé. Lo llevaba diciendo meses atrás, que creo que... Lo dije cuando se hizo lo de Haaland al City, dije que habíamos dejado escapar una opción de mercado muy buena, porque Haaland iba a dominar el... vamos, iba a ser el mejor delantero centro del mundo los próximos 10 años. Mbappé iba a ser el mejor del mundo, pero Haaland iba a ser el mejor delantero centro del mundo. Se te han escapado los dos. Es que no... de verdad que no tengo palabras. No sé qué decir. Solo espero que también Florentino lo explique, que también lo expliquen. Ese precontrato que había, porque yo me puedo equivocar porque todo lo que os he dicho es opinión. Nos lo llevo diciendo bastante tiempo, que mi opinión era esa, que estaba al 100% convencido de que Mbappé venía, porque no había ninguna razón que así lo impidiese. A ver si mañana me da alguna razón, porque sigo sin tener razones a día de hoy. Pero los periodistas de España, los periodistas que han estado diciendo que Mbappé venía y tal, y que habían firmado un precontrato y que tal, y eso qué, que hablen. Que hablen. Porque si el verano pasado ya descarté a muchos periodistas de los cuales me fiaba, este verano ya sí que ha sido el acabose. Es decir, sí que es cierto que Mario Cortegana ha dicho ahora que no venía, pero Mario Cortegana ayer dijo que el Madrid tenía buenas sensaciones. Hombre, si digo que buenas sensaciones hoy, mañana que no, pasado que sí, pasado que no... Hostia, esa información tampoco es. ¿Quién me queda? Fabricio Romano y Gianluca Di Marchio. Es que no me quedan más. Es que de verdad os digo que es que no me quedan más. Que es que no... Y Gianluca Di Marchio en el pasado se equivocó. Ahora últimamente no se equivoca mucho, pero en el pasado sí. No hay que fiarse de nadie. Es decir, es que no hay que fiarse de ningún periodista porque es que te demuestran con estas cosas que ninguno tiene ni idea de lo que pasa. Se demostró también con Camavinga el año pasado. Nadie supo que venía Camavinga hasta el día antes de hacer su oficial el fichaje. Que no tienen ni idea, chicos. Que no se engañen. Que cuando un club no quiere filtrar algo, no se entera ni Dios. Otra cosa es que el club quiera filtrarlo y demás. Yo pensaba que era estrategia del club lo de Mbappé. Porque no entendía que un jugador que ha sacado tantas cosas en el cómic que sacó Mbappé con la camiseta de Madrid y todo el rollo. Los pósters de Mbappé en su casa con las cosas del Madrid y de Cristiano. Tío, pero de verdad. Pero qué razón hay. De verdad. Qué puta razón hay para que no venga este jugador. Para que haya decidido cambiar todo y quedarse. Qué es lo que le ha podido pasar por la cabeza para quedarse en un club así. Es que no lo entiendo, de verdad. Es que me cuesta mucho entenderlo. Y vuelvo una vez más a repetir lo mismo que estaba comentando antes lo de Florentino. Florentino, más le vale a Florentino hacer un verano de locos. Porque si llega Rüdiger y Fran García solamente, lo siento, pero... Yo nunca soy de silbar a un jugador de fútbol cuando he ido a un estadio y tal. Pero si esto es así, yo voy al nuevo Bernabé algún día, yo soy el primero en invitar a Florentino. O sea, después del ridículo que hemos hecho con Haaland y con Mbappé, sobre todo con Mbappé, cinco años, cinco años, es que no quiero calentarme, pero cinco putos años detrás de un jugador y se te escapa. Y se te escapa, Florentino. Cinco putos años, ¿eh? Planificando el proyecto de Madrid en torno a un jugador que era de otro equipo que cada verano que pasaba íbamos a por él, íbamos a por él, íbamos a por él. ¿Qué te preguntan por la calle, Florentino? ¿Qué si viene Mbappé? Tranquilos. ¿Tranquilos? ¿Tranquilos? ¿De verdad, tranquilos? Ficha. Ficha porque el Florentino, el gran Florentino, es el que hablaban y tal. El gran Florentino se quedó en la época de, bueno, la última cuando fichó a Cristiano, a Benzema y a tal. En 2009 se quedó el gran Florentino. En 2009 se quedó ese gran Florentino que fichaba también y que hacían grandes cosas. Que sí, que somos el club que vamos a tener un estallido que va a generar más que ninguno. Que hemos sido el equipo que no ha acabado en negativo en la pandemia. Que está muy bien, pero que el dinero hay que tenerlo en el campo, en un equipo de fútbol. No en el banco, cojones. El banco lo puedo tener yo, pero un equipo de fútbol tiene que tener el dinero en el campo. La hostia. Coño, que lo de Mbappé, que no es normal, tío. Que no, que no. Que no puede estar tantos años y no tener algo ya firmado con Mbappé y que se te escape el último día. Que no puede ser. Coño, que aquí algo falla. Que aquí algo se nos está escapando de las manos, de verdad. Que Haaland se te iba porque estaba Mbappé. Pero es que Mbappé tampoco viene ahora. ¿Y ahora qué? Ahora dicen que sí, Salah. Salah, mis cojones. Salah es mayor ya. Salah no me ilusiona nada. No me ilusiona ningún jugador ahora mismo. Es decir, ¿a quién vas a fichar ahora mismo? Porque tienes que fichar algo. Cuando no pudiste fichar a Haaland, se preveía que ese dinero que tenías destinado al posible fichaje Haaland, que iban a ser 150, 200 millones, se podía ir en alguna parte. Al final dijeron que no, que llegaba Mbappé, Rüdiger y Fran García y ya. Y solo se había salidas. Ahora que tampoco viene Mbappé, como no me fiches a nada, de verdad te lo digo, que el cabreo va a ser considerable. Y no por mi parte solamente. Creo que por parte de todos los madridistas. Hoy todos los madridistas están hundidos. Que sí, que tenemos la Champions, que el Madrid está por encima de todo, que todo lo que queráis. Pero esto es un palo muy gordo, ¿eh? El verano pasado ya me pegué la hostia. Me pegué la hostia muy gorda. Pero este verano es peor todavía si cabe. Porque este verano no lo impedía ningún jeque. No lo impedía a nadie que fichase por el Madrid este jugador. Este verano no se te podía escapar. Se te ha vuelto a escapar. Yo es que de verdad no... No tengo palabras. Es que no sé qué deciros. Me gustaría deciros, pues mira, ha sido por esto, por esto y por esto. Lo entiendo, el Madrid ahora va a hacer esto y tal. No sé. No sé. Es que por mucho que ahora, por ejemplo, el Madrid vaya a fichar y ficha a tres jugadores y tal con los que nos contábamos. Que se te ha ido el mejor jugador del mundo los próximos diez años. Que también se te fue el mejor delantero centro del mundo, al City, los próximos diez años. Ficha. Ficha. A ver quién puede hacer lo que hagan ellos. Está complicado, ¿no? A ver, sí que es verdad que el Madrid nunca... Cuando ha tenido la época de los galácticos nunca triunfó y tal. Pero siempre está bien tener a la máxima estrella. Es decir, mira el Barça con Messi. Ha tenido el mejor jugador del mundo diez años y ha ganado más que en toda su historia. En esos diez años que ha estado Messi. Bueno, diez no me acuerdo cuántos estuvo, pero me da lo mismo. Siempre viene bien tener al mejor jugador del mundo. O si no es al mejor, al segundo. Es decir, Cristiano hubo años que estaba al mejor del mundo. Hubo años que estuvo el segundo. Pero tenías ahí a alguien. El Madrid a quien tiene. Como alguien me diga Vinicius en los comentarios, lo mato. Así de claro que te lo digo. Y Benzema. Vale, sí. Benzema ahora mismo va a ser seguramente balón de oro en la temporada que viene. Pero Benzema tiene 34 años. La próxima temporada 35. Tampoco te lo compro. No sé. Es que decirme a algún jugador al que ficharíais... Es que no lo sé. Es que es un día muy jodido. Es un día muy jodido para los madridistas. Y lo más jodido es que no os puedo dar ánimos. Porque yo soy el que más está jodido. Es decir, esto es peor. Voy a poner un símil a ver si consigo haceros reír un poco. Porque yo me río por no llorar ya. Pero esto es como una tía con la que llevas detrás mucho tiempo. O como tu novia cuando te deja y lleváis muchos años juntos. Cinco años. Mira, como llevas madrid y tal. Y de la noche a la mañana, sin explicaciones, te deja tu novia. Pues esto es igual. Esto es una hostia muy gorda. O bueno, vamos a poner en vez de novia. La tía con la que llevas detrás de ella mucho tiempo. Un año, dos, lo que sea. Y al final se va con otro. Te deja por el feo que... Por el rico que es más feo que el cagar de un mono. Es el mismo símil. El Madrid la ha dejado a Mbappé por un equipo de mierda. Un equipo absolutamente de mierda. Que el único que tiene es bañado en oro. Es dinero. Ya está. ¿El dinero lo compra todo? Pues mira, parece ser que en el fútbol sí. Parece ser que a Mbappé sí le compra el dinero. Sinceramente espero sus explicaciones mañana. Porque no entiendo nada. Me diréis, Diego, espera esta noche a ver si... Es lo que tenía entendido. Esta mañana, cuando ha dicho eso Di Marchio, iba a esperar esta noche. Ahora yo creo que ya no es necesario. Si ya lo han dicho tres fuentes de las que me fío bastante, yo creo que ya no es necesario. En fin, chicos. Es un día duro. En una semana tenemos la final de la Champions. Hay que centrarse ya en ello. Y luego a rezar para que Florentino mueva mar, tierra y aire para atraer jugadores y recuperar la ilusión que se nos ha ido totalmente. No quiero que Mbappé venga nunca. No quiero que este tío ya vuelva a sonar para el Madrid. Lo siento mucho, pero no. Es decir, creo que el daño que nos ha hecho el año pasado y sobre todo, sobre todo este, creo que no se recupera con nada. Es decir, no creo en las segundas oportunidades. Si este tío no se ha dejado tirados ahora, no quiero esos aires de super este y tal. Lo siento mucho, pero no. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Seguramente a los del Barça que están viendo les estarán cantando. Estarán dando ya likes y porque no pueden hacer más cosas. Los de Madrid espero que si se anime la cosa cuanto antes. Un like a la F, suscribíos, comentar si os ha parecido, activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Mañana ya llevo que intentaré hacer uno cuando hable Mbappé. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.